Hola, buenas tardes, soy Diana Villanueva, soy la propietaria de Chiquiparty.es, es una tienda online especializada en artículos para ventas para fiestas infantiles, pero exclusivamente a través de internet. Venimos aquí esta tarde a raíz del concurso Ser Campo Fisionales Practix, resultado ganadora, y venimos a recoger el premio, participar en la mesa de redonda, informar un poco a la gente que pueda estar interesada en introducirse en este sector, en el de las nuevas tecnologías, para contar nuestra experiencia e informar un poco. Pues el más importante que el negocio sea viable, por ejemplo en mi tienda que es muy especializada, el hecho de poder operar online te da una viabilidad que seguramente una tienda a nivel de calle en un sector muy parecido seguramente no sea factible, entonces ese ha sido el más importante y luego el resto de tecnologías como pueda ser Facebook, Twitter, todo tipo de redes sociales nos están facilitando enormemente mantener contacto con los clientes, establecer una relación más cercana a ellos y una proximidad. Bueno, miedo a ninguno, sencillamente que se informen de si quieren montar una tienda online, qué tipo de plataforma les puede ir mejor, sobre todo eso, informarse mucho, recopilar información, aprender redes sociales y contar con el asesoramiento de profesionales que les puedan ayudar. Sin duda sin estos profesionales pues esta tarea no sería tan fácil ni tan provechosa. Ok, súper, muchas gracias por venir. A vosotros. Gracias.